Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. El 8 de julio de 2022, realizó acto de traspaso de mando del 2º Comando Militar Regional, como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del Ejército de Nicaragua, en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el inspector general, Mayor General Marvin Elías Corrares Rodríguez. Durante la ceremonia, el coronel de Infantería Alemi Vladimir Ilich Martínez Jarkin, entregó el cargo de jefe del 2º Comando Militar Regional, al coronel de Infantería Dem, Néstor Alberto Urbina Ferretti, quien fue nombrado en el cargo por orden del comandante en jefe. En sus palabras, el coronel Martínez expresó, Quiero agradecer al alto mando, en particular a usted comandante en jefe, por la confianza depositada durante el periodo que me desempeñé como jefe del 2º Comando Militar Regional, guiándonos con sabiduría y certeza en las decisiones que requerían de esfuerzo individual y colectivo, apegado siempre a cumplir con nuestro mandato institucional de velar por la soberanía nacional. Quiero manifestarle que sabré estar siempre en la mejor disposición y responder con la misión sagrada de defender los sagrados intereses de nuestra patria. Agradezco también a todos los jefes que contribuyeron a fortalecer el trabajo cumplido en estos ocho años como jefe de esta unidad militar. Por su parte, el coronel Urbina afirmó, Quiero agradecer a Dios, al alto mando y en particular a usted comandante en jefe, por la confianza depositada en este orgullosamente soldado de la patria, para ocupar el cargo de jefe del 2º Comando Militar Regional, cargo que implica un alto grado de responsabilidad. Quiero el día de hoy expresar que entregaré lo mejor de mi persona y de mi carrera militar, para cumplir con su mandato, con el sagrado deber ante la constitución y las leyes de dar todo por la patria. En sus palabras, el comandante en jefe destacó. Hemos realizado ya el traspaso de mando del 2º Comando Militar Regional. Queremos hacer un merecido reconocimiento al coronel Martínez por cumplir de manera exitosa las misiones y tareas al frente de esta unidad militar. A partir del día de hoy, el 2º Comando Militar Regional queda bajo el mando del coronel Urbina Ferretti. Estamos plenamente seguros que el coronel Urbina Ferretti responderá a la confianza que depositamos en él para que esta importante unidad militar siga cumpliendo exitosamente nuestras sagradas misiones. Responsabilidad que implica el resguardo de nuestras fronteras estatales en correspondencia con los mandatados por la constitución para garantizar la defensa y la soberanía y la integridad territorial. Continuaremos creando las mejores condiciones de estabilidad, tranquilidad, seguridad y paz para que todos los pobladores, sin distingo de ninguna naturaleza, puedan trabajar y producir y aportar al bienestar de nuestra patria. Chirandeganos y leoneses, desde el empleo de las fuerzas y los medios del 2º Comando Militar Regional, continuaremos trabajando en la protección de nuestro pueblo ante situaciones de desastre, aún a riesgo de nuestras vidas, como siempre lo hemos hecho. Tras la ceremonia, el comandante en jefe saludó y compartió con los productores, ganaderos, comerciantes y oficiales en la honrosa condición de retiro, reconociendo su participación en el desarrollo económico y social de la región. Asimismo, visitó puestos militares fronterizos, en donde entabló conversatorios con efectivos militares y destacó la alta disposición, disciplina y cohesión del personal en beneficio de todos los nicaragüenses, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.